Y te fuiste un día antes del sueño mayor, solito te marchaste y solito estás vos. No vengas a decirme qué culpa tengo yo, si tu amor es cobarde te rendiste a sus pies y a los pibes dejaste una enseñanza también. El mundo es para valientes, no acepta débiles, te quedas en la cama con ella extrañándonos. Y ella te ganó, te robó la ilusión, te quitó tu pasión. Extrañándonos. Y ahora te abraza el ángel que te destruyó. Te quito los sueños y la razón, te quedas en la cama con ella tomando. Extrañándonos. 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 Extrañándonos.